¿Crees que el tonto soy yo? Si tú votaste por mí No se preocupe, confíe en mí Que todo va a estar peor Así es la vida, o así nos dijeron que era Sigamos avanzando, que mañana será otro día Míralos bien, somos estúpidos Míralos bien, somos escépticos Míralos bien, somos ridículos Míralos bien, es inescrúpulos ¿Crees estúpidos? Si tú votaste por mí Míralos bien, es inescrúpidos Es un motivo Míralos bien, es inescrúpidos Míralos bien, es inescrúpidos Estoy pegando frente al televisor Por una noche más Está pasando un video de rock Por una noche más Esa guapa en su voz Su cepillo en mi corazón No dejes la ciudad, son una noche más Me voy afuera y está todo tan mal Mejor me voy a dar La gente pronto padeció vida Lo que pasó algunos años atrás Oh señor, un lugar Si me voy a volar No cantara, no bailara Ni una noche más Alguien me dijo que Dios está en todas partes Pero atiende, solo aquí en la capital Es tan difícil pedirle una consulta Nadie, nadie lo plantea En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de Colombia Era la mala sangre con el tema Míranos bien Y dice Pauling Todos los aspectos del mundo de hoy Incluso la política y las relaciones internacionales Se ven afectados por la química Y hay otra frase que dice No es suficiente mirar Hay que mirar bien Hay que observar Porque la vida tiene demasiadas perspectivas Y para escucharnos en directo o en podcast Debes escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerán nuestros programas Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si decías enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número 3-20-6-9-2-2-5-6-5 Y aquí hay uno Elena y Daniel desde Berazategui Provincia de Buenos Aires, Argentina Entonces, para ustedes, un grandísimo abrazo ¡S-P-R-E-A-K-E-R ¡S-P-R-E-A-K-E-R L'información de la Colombia en lengua italiana El DANE allarga el tiempo Per el censimiento elettronico Fino al 12 aprile El DANE, Departamento Nacional de Statistica Ha anunciado ieri Que los colombianos que todavía no han completado El censimiento elettronico Denominado el censimiento Y la primera fase del grande censimiento nacional Habrán tiempo Fino al 12 aprile próximo Invece de la escadenza Que era prevista Per domani Giovedí 8 marzo L'ultimo censimiento Que ha realizado El DANE Estado en el 2005 Y si prevede Que un incremento De la popolación En Colombia Del 20 al 25% Decretan alerta rosa Per la calidad Del área Medellín Più de la metà De la centralina De monitoración Son en rosa E in consecuencia La zona metropolitana De la vallia de Aburrá Ha decretato Passare Dallo estado Di prevención Allo estado Di alerta Vuol dire Dall'arangione Al rosa E d'accordo Con Il POECA Che Il piano operativo Per affrontare Episodi critici Di inquinamento Atmosferico Diventano Più toste Restriccione Per l'industria Mentre che Vengono avvertiti I gruppi Più vulnerabili Negata La libertà A la ex-gobernatrice De la guajira Oneida Pinto Pérez Il judice 75 Del controllo De la garancie De Bogotà Ha negado La libertà A la ex-gobernatrice Oneida Pinto Pérez Indagata Per corruzione In due programi Orientati A ridurre La mortalità Infantile Nel comune Di Albania Oneida Continuerà In arresto Domiciliare Perché Il judice Ha considerato Non valide Legalmente Le argomentazioni De la difesa Un petro And Ahora sí Que nos ponemos Ir A tomar El avión Al Aeropuerto Del Dorado ahora sí listo pibe ok entonces al dorado dale vamos a 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 ¡Gracias! 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 Y llegamos a Caracas, Venezuela Son las 12 y cuarto Hace 25 grados y el cielo está nublado Y como entre Italia y Venezuela hay 5 horas de diferencia En Roma, en la ciudad eterna, son las 5 y cuarto Hace 15 grados y el cielo está cubierto Y de a momentos llueve y de a momentos no ¡Sí, mi grito aquí en la capital de Italia! ¡Gracias! 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 La información de Venezuela ¡Gracias! 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 Es decir, tres semanas después! Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral diciendo Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente y las legislativas regionales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018 según un acuerdo entre el gobierno y el opositor Henry Fayhom avalado por el Consejo Nacional Electoral en principio las elecciones presidenciales estaban previstas para fin de año y las parlamentarias para el 2020 pero Maduro aprovechando un momento en el cual la oposición está dividida y debilitada adelantó las fechas la oposición decidió no presentarse argumentando que no hay garantías sin embargo se presentó Henry Falcón quien pidió una postergación de los comicios Venezolanos amasan sus sueños en el duro exilio brasileño Boa Vista, buena vista ciudad ubicada al noreste de Brasil es la capital y el municipio más poblado del estado brasileño de Roraima el arquitecto que diseñó la ciudad tomó como punto de referencia a París tiene 330.000 habitantes y hasta allí han llegado escapando del caos político, social y económico de Venezuela aproximadamente 40.000 venezolanos entre ellos hay muchísima gente que pertenecía a la clase media pero que ahora se albergan en un hacinado refugio en esta ciudad brasileña que está a 200 kilómetros de la frontera con Venezuela hay carpas, hamacas cartones la gente duerme como puede algún privilegiado tiene